Díganme si ese Víctor no es un loquillo, vengo llegando y traigo la correa aquí, media colgando y ella, para él todo es un juguete, la correa también, eh, eh, llévame a pasear, llévame a pasear, yo también quiero pasear, eh, que creen que yo no quiero pasear o que, es un loquillo, no me gusta mucho que la muerda porque luego cuando no estoy puede, puede romperla, mejor se la pongo acá arribita donde no lo alcance. Hola, eres un loquillo, eres unas cosas, se convirtieron en unas cosas tan bonitas ellos, son tan cariñosos, sobre todo Albert es más cariñoso y este es más juguetón, el Víctor tiene mucha energía, es muy juguetón, muy juguetón, mira nomás como trae mi dedo, ay, pero no te lastima, es bien bueno, súper bueno. Ya quieren comer, ya quieren comer, miren, miren como buscan las croquetas, andan ahí linda, busca las croquetas, búscala linda, ¿en dónde están las croquetas? ¿Dónde están, dónde están linda? ¿Dónde? ¿Aquí? Bien hecho, ya sabe linda de dónde están, dime dónde están las croquetas linda, ¿ahí? Muy bien hecho, aquí están, bien hecho, bien hecho linda.